Yo soy socio de la cooperativa Coserami y soy el ex capatá general. Estamos aquí reunidos con el director de trabajo, buscándole la vuelta porque nosotros hicimos un acuerdo con el señor Acevedo Díaz, donde él se comprometía a traer una fábrica de salta e instalarla para 49 familias. Lo cual nosotros nos fuimos viendo que él, por orden de él, fue desarmando la fábrica Coserami, lo cual yo me interesé y quise hablar con él, me atendió. Y estamos de hace una semana atrás viendo la posibilidad porque no han entregado un papel donde dice que nosotros vendimos a Premier Sociedad Anónima empresa que es del señor Acevedo Díaz. Lo cual yo desmiento totalmente, ningún asociado vendió, hizo un acuerdo donde el señor Acevedo Díaz incumple en no traernos una fábrica de salta porque ya lo dijo. Que él, la intención de él no va a traer la fábrica de salta. Y estamos 50 obreros, 50 familias de perdón, en la calle. ¿Cuál es el planteo aquí en trabajo puntualmente? ¿Qué es lo que piden ustedes? Estamos pidiendo una asesoría para que, como dijo la doctora Elena en su momento, y dijo el señor Acevedo, que si alguna de las partes no incumpliera en algún punto, el acuerdo se caería. Lo cual, si este señor Acevedo Díaz no nos trae la fábrica de salta, no queremos que nos devuelvan la tierra como estaba. Se mencionó por ahí también la posibilidad de un barrio privado. Sí, él tiene la intención de hacer un barrio privado. Digamos, él tiene el socio inmobiliario donde va a ser un barrio privado. ¿Ustedes oponen a esto? Yo a esto me opongo, una que ahora me opongo porque él no cumple con lo acordado. Sí estoy de acuerdo con que el avance de la ciudad y que se conserve el patrimonio histórico que es el horno que es antiguo, tiene más de 100 años. Y que nos responda el señor Acevedo Díaz, por escrito, su intención. Porque él nos dijo en diciembre del año pasado que él era dueño de las tierras de Cocerami.